La boda de José Luis Martínez Almeida y Teresa Urquijo, promete grandes invitados aunque habrá dos notables ausencias. Los reyes Felipe y Leticia no podrán asistir debido a compromisos previos en su agenda, pero sí estarán presentes los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía, así como las infantas Elena y Cristina.